Buenas gente, estamos en la marcha mundial de la marihuana y vamos a hacer unas cuantas preguntas a la gente del sector canábico a ver qué opinan sobre esto. Además tenemos unos regalitos de High Roller Store que iremos repartiendo y bueno, ahora os enseñamos. High Roller Store Estamos aquí con estas tres personas majas, ¿por qué estáis aquí vosotros? Hemos venido, somos del barrio y venimos aquí a reivindicar nuestros derechos. ¿Qué derechos? Pues los de la marihuana, la ley del cannabis, autoconsumo. Ahora hemos venido siguiendo el humo y hemos dicho, hostia, por ahí tiene que haber algo bueno. Igual, lo mismo, venimos a defender un poco la legalización de la marihuana, que se visualice un poco más en medio y aquí a fumar unos porrullos todos juntos. Porque hay que reivindicar nuestros derechos que, mira, una cosa es fumar en la calle, pero ya solo por llevarla no te pueden parar y multarte por eso. Porque es que encima los chavales saben que fumamos casi todos chavales y que nuestra economía está dura. Entonces, mira, lo de fumar en la calle se puede entender, pero que la lleves y te multen por ello, ni de coña. Una putada. Entonces tú estás aquí simplemente por eso, ¿no? Eso y para aprovechar el poder fumar libremente aquí con toda esta gente. Es que es increíble. Para fumar, que me pasan los porros y encima la policía adelante. No, porque no es justo que el tabaco esté legalizado y huele peor. Y el cannabis, no sé, al fin y al cabo, cada persona elige lo que es fumar, ¿no? Entonces... ¿Y tú quieres aportar alguna cosa? Aquí se fuman hasta las hortensias. ¡Sí, que se fuman! Buen mensaje. ¿Estás a favor de la regulación o de la legalización del cannabis? De la legalización. En otros países funciona y, bueno, ¿por qué no aquí, que yo qué sé, que podría subir la economía? Como en otros países, no sé, a lo mejor en Estados Unidos que funciona y demás, o en países bajos. Regulización. Yo creo que va en función mucho de los intereses, ¿no? Y al final que esté regulado quiere decir que al final todo se está mejor repartido. Hombre, legalización, ¿no? Primero hay que regularizar, siempre hay que regularizar. Entonces pienso que más hay por tanto. Hombre, las cosas van por paso, eso está claro. Lo suyo es criarla para que no entre las multinacionales. ¿Regulación o legalización? Legalización. ¿Por qué? Para no cobrar impuestos. Si se legaliza, pues es libre de mercado y ya está. Porque si no es que un... ¿Piensas igual? Yo pienso al revés. Yo creo que si la legalizan pagaríamos impuestos, pero... Claro, sí, sí. Pero que la cosa es eso, ¿sabes? Que el fin al final es legalizarla. Lo que pasa es que la cosa va por paso. No vamos a dar el paso drástico de no a... Ven, legalizado. O sea, primero hay que regularizar... Que se establezca una ley y ver qué le hizo establecido para tomar la decisión de si quieres... Exactamente. Si la cosa, pues... Quien tome las decisiones y demás considera que funciona, pues darán más pasos o yo que sé, claro. ¿Legalización? ¿Ambas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque prefiero que la legalicen, ¿de acuerdo? Para poder estar tranquilamente ahora mismo, ¿verdad? Y que la hagan regular. ¿Por qué? Porque así no quemar. O sea, evitaríamos mucho lo que es el quemar la parte del narcotráfico, de esas cosas. Si se regula. Ya, ahí hay varios factores. ¿Y tú? ¿Por qué? Yo creo que la legalicen porque simplemente por legalizarla ya está. Cuando sea legal ya no va a haber narcos. Es así de simple. ¿Cuando sea legal no va a haber narcos? Sí, de marihuana. ¿Tú qué opinas de eso? Van a haber igual. Van a haber igual. A ver, se haga lo que se haga siempre van a haber porque es como todo. O sea, las marcas mismas tienen siempre gente que asimita y es el mercado negro. O sea, siempre hay mercado negro. ¿O no? ¿Tú qué opinas? Yo opino que una vez que se pueda cultivar cada uno y hacer lo que quiera ya no va a haber esos problemas. Pero bueno, porque el mercado negro... Tengo niños y en casa no se puede. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. El mercado negro siempre va a haber. Yo pienso que daría mucho trabajo. Vale, en el trabajo... Igual que pagamos en el alcohol, igual que pagamos en el tabaco. Con los impuestos, ¿no? Sí, porque cero muertes del cannabis, muchas muertes por alcohol y por la nicotina. Y es legal. Te lo voy a decir en tres cosas. Regulation, education, medication. Buenas tres cosas. ¡Gracias! 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 Lo mismo. ¿Y cómo la consigues tú? Yo me aprovecho de su cultivo. Muy bien. ¿Y no vais a asociaciones canábicas? Yo estoy en una asociación. Yo estoy en una asociación, lo que pasa que en verdad ese sería lo que sería el paso de legalizarla. Pero claro, estamos hablando de que si tú en la calle pagas X dinero, estás pagando cuatro veces X por ese mismo... ...está segura una cierta calidad pero... ...y un sitio en plan que puede estar tranquilo como hoy aquí, por ejemplo, pero... Esa pregunta es confidencial. Quiero decir, ¿váis a asociaciones o a calles? ¿Nunca ha sido una asociación? Sí, sí, he ido. ¿Y calidad? Pues prácticamente la misma, obviamente lo que son... ...los temas marihuana, la misma. O sea... ...lo que son resinas y demás, obviamente no. Por Papá Noel. Papá Noel viene y nos lo trae. El mío no va de rojo, pero va de verde. El verdadero Papá Noel. ¿Y no frecuentas clubes canábicos? No. ¿Cómo consigues tú el cannabis? Yendo a nuestros locales de confianza y disponiéndonos a través de doctores que son los que saben lo que es lo bueno y lo que está bien suministrado. O sea, en asociaciones canábicas, ¿no? ¿De Barcelona? De Alto Jardín. ¡Ole! ¿En clubs o tengo personas que conozco que...? ¿Eres socia de...? De varios, sí. A ver, lo tiene usted. Del High Class, del Siva, del Melch, de varios. Pues mira, justo hoy estamos haciendo una campaña con High Roller Store de cambiar los chivatos por unos compostables, ya que cada vez que vas al club te dan un chivato... Ah, ya los he visto. Este es para ti. Vale. Tiene un mensajito dentro también y nos gustaría pues que a los clubes que vayas se los enseñes para intentar hacer el cambio y si no saben dónde conseguirlo pues se pongan en contacto con High Roller. 100% compostables y pues eso dura a lo mejor unos 10 meses como mucho. Y la idea es básicamente que se la deis a vuestro camello, a la asociación o donde retiréis vosotros la hierba para que de cierto modo pues contaminemos menos y esto pues sabes que en 10 meses se va a degradar. El plástico pues dura muchísimo. Así que así lo podéis dar de lujo. ¿Qué prefieres, un mes sin fumar o un mes sin sexo? Sin sexo. La masturbación tampoco vale, eh? Ahí ya estaba yo sacando... Bueno, o sea, a ver, yo qué sé. Es relativo, ¿no? Pero al final el fuman es muy cotidiano y el sexo al final es cuando los tenemos un ratito y podemos, ¿sabes? Vale. Uy, no lo sé. Sin sexo yo creo. ¿Sin sexo? Nada, eh. Nada, uy, está difícil esa, eh. No sé, la verdad, eh. Yo creo que sin sexo, eh. Vale, duras declaraciones. ¿A tú qué prefieres, un mes sin sexo o un mes sin fumar? Un mes sin sexo. Sin masturbarse, eh. ¿Sin masturbarme? Un mes sin masturbarme. Un mes sin sexo. Sin fumar, ese plan. Cannabis. Me refiero a cannabis. ¿Un mes sin cannabis? Sí. Lo necesito. ¿No necesitas el cannabis? Hay autosuficientes. Perfecto. ¿Qué preferís? ¿Un mes sin sexo? ¿Ni siquiera masturbación o un mes sin cannabis o sin fumar? Yo tengo claro que un mes sin cannabis. Yo un mes sin cannabis. ¿Un mes sin cannabis? Ni se lo ha pensado. Yo un mes como estoy. Yo sin sexo. ¿Sin sexo? No, sin cannabis, sin cannabis, sin cannabis. Sin cannabis también. Él ha dudado más, eh. Él ha dudado. Y tú no, no, no. Yo como estoy. ¿Cómo estás? No, no, no. Dime tu momento preferido a la hora de consumir cannabis y el momento en el que no lo harías. Mi momento preferido cuando salgo un poquito a hacer ejercicio es que ese momento me reconforta, porque es el momento que más llevo sin consumir y a la hora de eso pues es como un superpremio. Se relaja. Piscina, mar, bañera, lo que sea. Entrar ya bien en estado. Entrar en estado. Claro. Es un conjunto. Y el malo, pues cuando estoy malo, que quiero darme unos tiros y, ¿sabes? Te das el tiro ese y te sientas mal, ¿sabes? Pero a la vez te sientas bien. No tendrías malo que así, ¿no? Exactamente. Siempre haciendo trampa. ¿Y tú? Yo el bueno tomando el sol, que te quedas muy bien. ¿Y el malo? Y el malo, pues yo que sé, cuando estoy muy cansado. Cuando estoy tranquilamente para relajarte. Después de hacerte un spa. No. ¿Qué iba a decir? El de por la mañana, el de después de comer. Pero seguimos hablando de cannabis, ¿no? También, también. Después de venir a trabajar, cuando vienes a trabajar, yo creo que es el clave, ¿no? Cuando el momento de descanso. El momento de desconexión. ¿Y el momento en el que no aconsejaríais o no consumiríais vosotros mismos cannabis? Antes de ir a trabajar, por ejemplo. Es que si no, no puedo trabajar, ¿sabes? No sabría decirte. ¿En un entierro? Hombre, dentro de un evento, ¿no? Pero antes o después, por supuesto. Sobre todo si es cercano. En muchas situaciones. Hay que saber llevarlo. Hay algunas veces que es bueno y otras veces que es malo y hay que saber distinguirlo. Por ejemplo, cuando ves por primera vez a tus suegros. Depende de los suegros. Depende de los suegros, pero... ¿Conoces a alguien que haya perjudicado negativamente el consumo de cannabis? Es un canal. ¿Quieres leerla tú también? Sí. Venga, va. Pero buen voz de presentador. Honestad. Mirándole a la cara. ¿Tengo que decirle? ¿Conoces a alguien a quien haya perjudicado negativamente el consumo de cannabis? De cannabis no, pero de porro sí. ¿Cannabis no? ¿Porro? ¿Qué son? Es un derivado del cannabis en sí, ¿no? Porque yo creo que el cannabis en tal es la planta y el cogoll. No sé. Bueno, de fumar hierba. Vamos a ver. Exactamente. ¿Qué le pasó? Según él, taquicardia, paranoia rara. Esos son los tres tiros primeros, yo creo. No, no, no. Un chapa que ya consumía hace tiempo. Fumando de los 16 y no me ha pasado nada nunca. Nunca me ha pasado nada. Una vez en el mundial, que jugó España contra no sé quién, puse música clásica. Bueno, mi amigo puso música clásica con un partido y iba la música a la vez del partido. Y yo iba todo fumando de marihuana. Eso sí, verdad. Y iba a la vez. La música, ¿sabes? Eso que tiene de malo. Bueno, ya. Sinceramente, ¿afecta negativamente a la persona? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque a la hora de levantarte por la mañana sin fumarte un porro, cuando te vas a trabajar y no has comido nada, no has desayunado, te puedo dar un bajón, azúcar… Claro, pero eso es ser irresponsable, que afecte de manera negativa. El azúcar también afecta de manera negativa. Tú puedes fumar porro, pero cuando vengas de trabajar o cuando salgas de estudiar… Cuando has acabado la responsabilidad. Exactamente, que no vas a coger el coche en dos días, pues te fumas un porrazo y lo disfrutas. Pero si vas a coger el coche, no fumes porro porque puedes poner en peligro a otras personas que no tienen la culpa de nada. Pues también tienes razón, ¿no? Bueno, puntos de vista. ¿Conoces a alguien al que le haya ayudado el consumo de cannabis? Sí. Trabajando, una compañera que tenía que tenía un problema de la cadera y tal, unos aceites, le sentaban bastante bien porque según ella, que yo ya la creo, ¿de acuerdo? Que le quitaban los dolores y eso, o sea, sí que sí. Bueno, ¿tú? Sí, a mí misma. Yo cuando me ponen un tratamiento que me dejan todo jodida con la marihuana y eso estoy mejor. ¿En qué te ayuda? Pues me quitan los mareos y el cansancio y esas cosas. Buenísimo. ¿Conoces a alguien al que le haya perjudicado de manera negativa el cannabis? Bueno, no solo el cannabis. El cannabis en exceso, al final, muchos excesos, ¿no? Pero sí, bueno, sí, hay gente que al menos el exceso de cannabis, como todo en la vida, también es malo. Yo pienso que si fuma dentro de controlado no está mal, pero hay mucha gente que se fuma a 20 porros al día y la cabeza al final. A la gente que ha abusado de fumar. Hombre, negativa. Si hablamos, por ejemplo, del estado, si vas conduciendo y ha fumado te afecta de manera negativa si te hacen el palito, eso sí. ¿Y conocéis a alguien que le haya sentado de manera positiva para aliviar algún dolor o para su vida? Mira todo alrededor. Exactamente. ¿Conoces a alguien al que le haya perjudicado de manera negativa el cannabis? Sí, psicológicamente. Marihuana. Sí, se ha recuperado, pero yo pues llevo 32 años pagando el autónomo y no se me olvida cuando tengo que pagarlo. Nací en el año 69, el año más erótico, y llevo fumando desde que tengo 14 años. No se me ha olvidado pagar nunca nada. ¿Conoces a alguien al que le haya afectado de manera positiva el cannabis? Pintores, escritores, arquitectos. Númbrame un político que pienses que consume cannabis. Y déjale un mensajito. El rufián que lo sé, que tú le das fuerte. Pablo Iglesias. Mándale un mensaje. Pablo Iglesias, se hace muy bien. Hostias, eh, político. Bueno, pues querido congreso, pásaros el porro. Todos, ¿no? ¿Y tú? Yo también. No se vale el comodín de todos, no mojáis, no se me están mojando. El Revilla, el Revilla tiene pinta de canallita, así que Revilla, esa hierbita del norte, pásatela. Yo a quién le iré a ver qué extrae. A todos, es que yo creo que todos, si no es otra cosa, ya está. Todos le dan al canuto, ¿no, al final? Yo creo que la mayoría, ¿eh? La mayoría. Unos pocos. ¿Alguien? A Alberto Garzón le veo. Exactamente. Le veo. Le veo. Le he puesto el suelo porro, seguro. Mándale un mensaje. Y de hecho, si quiere, cuando quiera, no fumo a Bunker. Legalízala, legalízala, Alberto. Perdóname. Perdóname. ¿Qué piensas que fuma? Perdóname, lo siento. No voto. No me gusta la política. No creo en ninguno. Pero la legalización se tiene que conseguir a través de un político, ¿no? Sí. Entonces, si no votas... Pero yo pienso que tiene que ver más de Europa. Más de arriba. No de aquí. Tiene que venir de Europa. ¿Algo que quieras decirle al mundo? Autocultivo. Autocultivo. Buenísimas palabras. Autocultivo. Gracias. Autocultivo, por favor. Autocultivo. No narcotráfico. Oye, ¿cómo te lo has pasado, Dani? Honestamente, de lujo. Experiencia nueva, de 10. No me la esperaba tan bestia, la verdad. No acabar aquí. Brutal. Resumen brutal. Y hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Recuerda comentar, dejar un like y todas esas cosas que nos ayudan a crecer. Esto es RootRacers y yo soy Lea Nomada en Madrid. Este mensaje va para la policía local de Rollo Molinos. Que os jodan, hijos de puta. Que os jodan. Aquí no me podéis joder. Me quitan los corros y se las fuman ellos. Pero con respeto, eh. Todo con respeto y educación siempre.